Bueno gente bonita, pues soy aquí en la mezquita y hoy es primeramente, bueno mañana va a ser el último día del ayuno así que el miércoles va a ser el día del id y pues ya es la hora de romper el ayuno, ya es hora de ir con la comunidad y están trayendo la comida, pues aquí todo ya está como organizado, en la mezquita siempre se organiza ya todo con anticipación eso es súper bien y pues de hecho toda la comida y toda su organización ya estuvo hecha como con un mes o dos meses antes de que me hiciera ramada Pacora, son pacoras Pacora Cebolla Cebolla Es cebolla con garbanzo Ay, harina de garbanzo Bueno gente bonita, pues se les acabó la nana con cabello corto porque ya no me gusta el cabello corto gente bonita así que me vine a poner extensión y ya escogí mi cabello y me metes cabello en la cindal eh, había comprado una cortina, pero la verdad no me gustó y es que dicen que ya no me voy por las extensiones y es que la verdad no estoy acostumbrada en el cuarto no me reconozco, no sé pero bueno, la canción cafecito ¿me puedes grabar como de atrás? claro a ver si ya terminamos gente, ay gente bonita ay, no se ve bien, pero bueno ya vamos hasta un poquito ajá 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 ahí está lista bueno gente bonita, pues salí de mis extensiones así es como ya junto y aparte después del eclipse ahora sí, echanle ganas me quedan bien bonitas la verdad y me vine a comer aquí unas carnes y la verdad se ve muy bien ya me dio hombrita así que voy a pedirme una orden de asada para que vean un poquito se ve muy bien el lugarcito la verdad primera vez que vengo aquí así que a ver qué tal aquí viene el lugar, la verdad se llama carnesas al carbón al onzo miren gente bonita el plato nunca me trajeron no hay ni una agüita de horchata pues buen provecho y bueno gente bonita pues aquí sigo mostrándoles un poquito de mi día a día pues ya me vieron con el cambio de look y todo y pues el día de hoy vengo al centro porque acá tengo los proveedores de lo de la sollería que estoy en YouTube de Nana India Shop por si les interesa comprar cositas que vendo en la tiendita pues ahí está Nana India Shop ahí me pueden escribir les voy a dejar más o menos las cositas que estoy teniendo voy a estar teniendo más cositas nada más que tuve muchos pedidos gracias a Dios y pues vengo a consultar precisamente para todos los pedidos hoy tengo envíos pero pasé con mi hermanito ahorita y dejé las cosas ahí y ya me llevo mi biblioteca para los pedidos y eso ya ahorita hago los envíos gente bonita pero pues estamos en el centro de Guadalajara miren qué bonito está y pues el clima hoy está a gusto el clima sí está pues pasable espero no tardarme mucho porque hay que ir a la mezquita también pero pues bueno aquí en mi perla tapatía bueno dato curioso por si no sabían a Guadalajara se le conoce como la perla tapatía así que bueno vamos la mezquita está decorada para el día de Lid que es mañana mañana es la fiesta de Lid gente bonita decoraron bien bonita pues aquí andamos ya pues se me antoja un café frío ya se rompió el ayuno y todo ya se hizo la oración y todo y me vine a comprar un café aquí en la flor de Córdoba porque la verdad tengo mucho antojo de un café frío pero pues me tocó el Siga así que me dijeron sabía bueno así ya se ubican los taxistas obviamente la mezquita aquí pero ya ando con mi hija gente bonita pero bueno vamos por el café y ya para cerrarles el vlog del día de hoy porque ya no sé ni cuánto les he grabado así nada más pero pues para no dejarlas abandonadas porque pues las extraño mucho gente porque todos ustedes me han apoyado las extraño mucho y saben que yo disfruto realmente haciendo mis vlogs y pues espero no dejarlo pero pues en algún punto si como les comentaba en un vlog pasado si me estoy preparando para dejar YouTube pero dejar YouTube en sentido de que ya no quiero que sea mi ingreso principal quiero que sea un extra que hago porque amo porque me gusta no porque lo tengo que hacer no sé si me entiendo entonces me voy a preparar si los quieren para dejar a YouTube el mundo de YouTube como tal pero pues seguir disfrutando y mostrándoles a ustedes pues un poquito de mi vida ya me puedo cruzar ya ah rápido vamos por el café porque la verdad traigo mucho antojo desde hace rato nada más que pues ya fui a hacer mis envíos y todo y llegué de panzazo la verdad a hacer los envíos ya estaban casi cerrando la paquetería pero pero pues ya tenía el pendiente y pues ya ahorita llego por mi cafecito bien a gusto y ya me relajo y ahorita una hermana me tronó la espalda oigan que es quiropráctica bueno es enfermera pero le sabe hacer lo quiropráctico y me tronó la espalda y la cadera y bueno si me ajustó hay unas cosillas pero bueno vamos a caminar por aquí que es el café aquí en contra esquina pero mejor guardar las cámaras aquí llegamos al café gente bonita pedí mi favorito que es el café donde los maquillitos en las rocas ese es mi mero mole y pues este el café de Córdoba va más cerquita de mi necesidad gracias y aquí nos vamos a tomar el café 87 pesos bueno voy a esperar acá no creo que tarde mucho pero igual me voy a sentar poquitito aquí bueno gente bonita se me entregaron mi café ya vámonos a la mesquita de regreso porque van a servir la cena en un rato más y pues como les digo ya fue el último ayuno del ramal el día de hoy o sea que ya el día de hoy prácticamente es el id y mañana es la fiesta del id así que pues mañana si les voy a grabar vlog gente bonita así que para que me acompañen como siempre y bueno me paso a retirar ahora si y aquí ya les cierro el vlog espero que se encuentren todos muy bien sé que hay otros temas que quieren de que hable pero la verdad no quiero hablar de este tema en todos mis videos ya pronto si Dios quiere los actualizo si tengo buenas noticias claro pero por el momento hasta aquí nos vemos los quiero mucho hasta luego bye bueno gente bonita pues como les digo el día de hoy es la festividad del id entonces pues bueno ya llegué temprano a la mezquita ahorita va a ser la oración en un rato y luego ya vamos a desayunar hay como una terraza donde vamos a pasar el día y pues les voy a mostrar un poquito del día para que conozcan un poquito más como se celebra el id aquí en México pues me han visto celebrarlo en India pero no aquí y la verdad los id aquí me gustaban mucho porque son muy divertidos en India aunque es con mi familia y todo pues sí me aburría un poco porque pues no hacíamos nada no hacíamos desayunar y eso que eso lo empecé yo como a hacer porque la gente usualmente en India en Kashmir Pakistán no salen a ningún lado durante el it o sea nada más como van a rezar y le regresan a su casa a comer y vienen personas a visitarlos a su casa así que no hay mucha actividad y aquí pues es más como mexicano pues así que es un id mexicano gente bonita así que espero que les guste el día de hoy y a todas mis amigas y seguidoras musulmanas id mubarak mucho como decoraron aquí está todo muy bonito mashallah mashallah y hoy es el último día último día de ramadán estamos llegando a la mezquita bueno ya estamos ahora sí ya bueno nos pusimos como a organizar todas las mesas y todo aquí pero aquí es donde vamos a celebrar el día que nos vio esta el día y pues en comunidad ahorita podemos ir a la comida ahorita los hermanos van a rezar y bueno los hombres rezan primero las mujeres rezamos después y pues estamos en buen lugar tiene alberca tiene un jardín muy grande hay vacas hay pollos hay gallinas está muy muy bonito gente bonita la verdad estoy muy feliz el día de hoy que sí no soy feliz del todo porque me faltan mis niños verdad pero pero inshallah si Dios quiere pronto voy a estar con ellos y primeramente Dios el próximo id que es el segundo del año y pues vean a mis hijos de aquí celebrando conmigo si Dios quiere y con la comunidad mexicana pero bueno estoy por un grito de hace rato porque la verdad ya me está deshidratando pero bueno ya vamos a ver ahora si entrego mi intercambio por aquí que me tocó una bolsita decorada por la hija de un hermano que conozco hace muchos años y me tocó una pulsera bueno todos nos tocó pulsera es como intercambio de pulsera y era por número entonces miren un intercambio gente bonita y bueno y bueno y bueno ya sirvieron el desayuno en conchas y van a servir roquechilaquiles y sirvieron pues biónico y café y ya tomamos fotos y todo vamos a ir al evento estamos llegando ya casi se regresa el viento miren no era mentira no era mentira aquí hace el remolino y se regresa para Guadalajara pero bueno esta es la terracita si está lejos pero está bonito pues y hay gallitos así vertical ¿cuál es? ay no como que no me persigue uno que bueno que no me mira ay tú traes rojo yo tú traes rojo hola gallitos me tienen que entrar por aquí miren miren que bonitos que bonito ahí está la alberquita que entre los pies buenas tardes qué bonito vamos a hacer la oración ahí tocó intercambio intercambio de pulseras aquí en la fiesta del día aquí también nos dan a elegir regalos también ¿cuál te gusta para mí? ¿cuál te gusta para mí? yo elegí estos a ver es como el que me diste ¿no? ajá mira son de estos aquí estoy con una hermanita que nos conocimos te lo visitan miren que hermosa mi chula hola para que vayan conociendo a gente bonita de la comunidad nos hermanos de Guadalajara también gracias hola aunque no todas salen pero pues las que gustan salir bienvenidas en el canal también siempre ¡ahí!